Dato a tener en cuenta vemos el Miata con barra de top speed o velocidad máxima full. En la descripción un link donde explico que quiere decir. Se ve claramente velocidad exagerada en el Corolla. Ahora más adelante en el túnel se pone intenso esto XD. Se ve que choca el Corolla, yo le pego y me quita algo de velocidad. Pero aparece delante y entre el Miata que viene detrás me hacen volar. Lo que me da algo de nitro extra. Pasa el Corolla y el Celica por las fuentes. El Miata se choca. Logro alcanzarlos. El Celica ahora se comporta raro. Va de un lado hacia el otro de forma descontrolada. ¡Gracias! Llevo la delantera pero cualquier cosa puede pasar al final XD. Me alcanza el Celica. Ahora en las fuentes entró Malik Choco. El Celica me pega detrás y ambos perdemos el control del auto. Nos recuperamos y luego lo interesante pasa más adelante antes de llegar a la meta. Estamos peleando la posición, nos alcanza el Miata y en la curva aparece el Lark que da en la taja milagroso XD. Utilizan la técnica de frenar al oponente sin comprometer la velocidad de su auto. Lo cual es evidente la ventaja que toman en un instante. Me alcanza el Corora e intenta chocarme pero logro llegar de tercero con algo de dificultad. Más información www.más.org.